Aprobado acuerdo municipal que permite descuento hasta el 70% sobre los intereses de mora por no cancelación de impuestos, multas y sanciones. Los interesados deberán acogerse al beneficio durante los 10 primeros meses del año. La ley nos da el beneficio, pero nos da también el límite. Y la ley que dice al artículo 107 hasta el 31 de octubre. El proceso debe realizarse ante la Secretaría de Hacienda Municipal y Subsecretaría de Ingresos para analizar cada caso y contabilizar la deuda para que ésta sea acogida al beneficio. No necesariamente tienen que tener la totalidad de lo que estén adeudando. Pueden hacer acuerdos de pago. Por ejemplo, el ciudadano que por primera vez va a hacer acuerdos de pago va a tener muchos beneficios. Lo va a hacer hasta el 31 de octubre. Aquellos ciudadanos que suscribieron acuerdos de pago pero que los han incumplido, otra muy diferente es la situación para ellos. Entonces, cada ciudadano tiene una situación particular. Deudas ante tránsito, hacienda, valorización y gobierno son acogidas en el acuerdo.